Hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo elaboró una pista musical espero que les pueda ayudar un poco a los que están iniciando yo les voy a mostrar el modo en que yo las elaboró cualquier duda o comentario me lo dejan aquí abajito del vídeo comenzamos con el vídeo ok vamos a empezar escuchando la canción original que es ésta y entonces lo que yo hago es buscar el clic o la velocidad ya había encontrado la velocidad un poquito antes de comenzar el vídeo la velocidad la encontré en 175 a veces no tiene que ser tan exacta aquí hice unos cortes como pueden ver porque aquí el de acuerdo a mi experiencia estos piquitos que le llamamos es el tiempo no es que te va marcando el tiempo aquí está otro aquí está otro entonces aquí ya se estaba adelantando un poco lo que hice fue moverlo cortar y atrasarlo un poquito aquí al tiempo esta rayita que está aquí es el compás esta canción no tiene muchos problemas hay canciones en las que tengo que cortar mucho y estar acomodando esto lo hago para que el metrónomo vaya con la canción original y sobre eso me puede yo ir guiando aquí ya hice varios canales donde tengo mi máster mi canal de instrumento contact un audio en estéreo y un audio en monoral siempre tengo que buscar los sonidos más parecidos de acuerdo a la canción original este bombo es el que más se parece a la pista original lo vamos a grabar lo que yo hago es grabar de principio a fin cada instrumento porque grabarlo así también se puede hacer en loops y es más rápido en algunas ocasiones si utilizo loops porque grabó un instrumento de principio a fin porque cada golpe que uno le va dando o cada toque que va uno haciendo es muy diferente siempre es una velocidad diferente eso lo hago para que tenga más sentimiento la canción aquí voy grabando en audio y en midi si ustedes quieren cuantizar seleccionamos por ejemplo esta parte cuantizamos a un octavo le damos a aplicar y todos estos bombos se pusieron a tiempo entonces lo que hago es que aquí en el instrumento quito el récord y dejo nada más el canal del bombo el del audio y empiezo a grabar y así toda la canción seguimos con los contratiempos este video que tengo aquí es real aquí voy a ocupar loops si se dan cuenta no lo pongo tan perfecto que varía un poquito en el tiempo aquí lo pongo un poquito antes y aquí creo que ahí está bien vamos a escuchar creo yo que ahí está bien vamos a hacer un loop hasta aquí vamos con el bombo contratiempos y el güiro vamos a escuchar nada más esos tres instrumentos vamos a escuchar como va la conga de la canción original bajo un poquito de volumen la pista original para distinguir los instrumentos que yo voy grabando voy a utilizar esta conga que me gusta mucho soy muy real en este caso es el piano del m1 vamos a grabar el piano vamos a grabar el piano seguimos con el bajo vamos a escuchar como es cargamos el sample antes de grabar el bajo a la canción original le pongo un ecualizador para eliminar los graves y suene así para que no choque con el grave que yo estoy haciendo voy a cuantizar el bajo en el canal que se grabó el midi aquí le pongo un octavo y aplicar me voy al canal del bajo le pongo grabar el midi es el que se va a grabar platillos de aire vamos a recordar el bajo le pongo en el bajo le pongo ¡Gracias! ¡Gracias! Esta misma figurita se repite después Lo que acabamos de hacer es copiar Y es por aquí Vamos a escuchar la original ¿Dónde van? Por aquí van Le quitamos el solo Después del intermedio Que es este Aquí escuchamos la original Y vuelve a empezar todo igual Entonces para no grabar todo Copiamos desde donde empieza esa figurita Que es aquí Y selecciono todo Todos los intes Y copiamos Más o menos es por acá Un poquito después Y nos vamos guiando con la original Hasta ahí va bien Y aquí en el final Vamos a hacer un fade out Esto se oyen bien Voy a quitar el click Y vamos a escuchar Listo Ya quedó la pista Voy a bajar un poco el volumen A todos los canales Para no saturar En el master Por ahí así Otro poquito Aquí lo ponemos en cero Voy a mutear todos los canales Y vamos a empezar uno por uno Aquí voy a poner un poquito el güiro Para el lado derecho Y los contras para el lado izquierdo Un poquito nada más Y los contras para el lado izquierdo Se me pasó grabar un cencerro Vamos a escuchar como está Casi no se escucha Pero vamos a ponerle uno Y también el aplauso Vamos a dejarlo aquí Vamos a subirle un poquito Un poquito de pitch A ver, escuchamos Ahí se oye bien Lo grabamos Vamos a ponerle un poquito Vamos a ponerle este aplauso Pero el de la grabación Es un poquito más agudo Vamos a subirle aquí el pitch O tune Por ahí así Creo yo que está bien Vamos a grabarlo Vamos a grabarlo A este sonido Le voy a poner más efectos Como un delay Además en el canal master Pongo un maximizador Y un ecualizador Y un ecualizador A ver si distinguen la diferencia Por ejemplo Del maximizador Sube más el volumen Vamos a checarlo más por acá Ahora con el maximizador Aumentó el volumen Sin saturar Listo Recuerden cualquier duda Pueden escribirme Y si en algo puedo ayudar Con todo gusto Bye Gracias por ver Y no olviden suscribirse a mi canal Gracias por ver